¡Gracias! ...tanto de Formosa como de la Argentina Festejos interminables por el Día de la Independencia La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Formosa llevó adelante durante el fin de semana la tradicional Feria Artesanal Comercial e Institucional en la Plaza San Martín donde además los formoseños pudieron disfrutar de un excelente festival que contó con la participación de reconocidos artistas que desplegaron todo su talento y creatividad en el escenario deleitando a la multitud que se hizo presente Para dialogar acerca del acontecido y conocer los eventos culturales de cara a las vacaciones de invierno estará con nosotros el Director de Cultura Municipal, Lic. Javier Ramírez ...minutitos de las 10, buen día a toda la gente que se incorpora a partir de este horario es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes hoy lunes 10 de julio y después de un fin de movidito realmente no solamente por lo que hablamos anteriormente por este episodio que hemos tenido el día viernes así que bueno, ya hemos pedido las disculpas correspondientes más temprano sino también por, bueno, la interminable como dice nuestro título, los festejos interminables que se han realizado este fin de semana en las distintas localidades de la provincia a propósito de este Día de la Independencia este 9 de julio que ha sido celebrado tanto sábado como domingo en todas las localidades así que numerosos desfiles numerosos festivales a lo largo y ancho de toda la provincia que hemos podido disfrutar aquí en la ciudad de Forponso también ya está aquí en nuestros estudios el Director de Cultura Municipal que nos va a estar contando todos los shows y las distintas actividades la Feria Artesanal y Comercial que se realizó en la Plaza San Martín así que un montón de novedades para arrancar hoy el lunes, difícil el lunes difícil levantarse pero bueno, también vamos a estar hablando ya con nuestro primer invitado del día que es un formoseño de tan solo 24 años Leonardo Mendieta hijo de nuestro compañero Rubén Mendieta aquí conductor de Conexión 11 que se ha recibido de ingeniero nuclear en el Instituto Balseiro ya vamos a estar hablando con él sobre su historia de vida sobre su preparación sobre este título tan anhelado que bueno, finalmente lo ha obtenido hace muy poquito tiempo y también, como siempre los lunes cerramos a puro deporte obviamente de la mano de Rolo Caballero que nos va a estar contando las últimas novedades y todo lo que pasó el fin de semana el resumen, como siempre del mundo del deporte de la mano de Rolo así que los invito a que me acompañen a conocer nuestro primer invitado del día de hoy, lunes vengan conmigo que ya está aquí con nosotros Leonardo ¿cómo estamos Leonardo? muy buenos días y bienvenido a Conexión 11 buen día, gracias ¿cómo estás? ¿bien? bien, bien estoy ¿qué tal el lunes? ahora después de todo este bueno este título tan buscado tan anhelado que bueno finalmente llegó ingeniero nuclear el más joven se podría decir de la provincia no sé la verdad que desconozco cuántos años tenía el otro chico creo que hay otro chico formoseño que se recibió ingeniero nuclear la verdad que no sé cuántos años tenía no te sabría decir si soy el más joven por ahora soy uno bueno contanos cómo bueno cómo es o sea cuál es tu historia por qué estudiar esta carrera qué te lleva a estudiar esta carrera que primero la hiciste en Mendoza por lo que tengo entendido y después terminaste haciéndolo en el Instituto Alseiro en Bariloche sí, sí uno de los requerimientos que pide el Instituto para poder rendir el examen de ingreso es haber cursado un par de materias relacionadas con matemática, física y química general y bueno para eso tenés que hacer una carrera yo elegí ir a Mendoza a estudiar ingeniería de petróleo y bueno después de dos años ahí logré reunir las materias que piden para el ingreso y bueno me preparé un poco hice el examen y bueno tuve la suerte de quedar seleccionado en mi año y bueno después de pasar el examen escrito pasamos a una entrevista una entrevista personal con varios de la comisión de ingreso que eso fue un poquito lo que te ponía más nervioso de todo porque tenías ahí tenías a siete profesionales delante tuyo haciéndote preguntas de cualquier índole porque la verdad te preguntaban cualquier cosa no solamente por qué elegiste la carrera y otras cosas por el estilo y bueno aparte también tenías vía Skype había otros cinco integrantes de la comisión de ingreso desde Bariloche fue un momento un poco nervioso pero por suerte salió todo bien y llegué a entrar ¿cómo es que decidís estudiar esta carrera? que no es común digamos es bastante atípica sí no la verdad sí es atípica no creo que muchos se esperen muchos padres o muchos conocidos se esperen que alguien le salga y les diga yo sabés que quiero estudiar ingeniería nuclear ¿cómo uno sabe que quiere estudiar ingeniería nuclear? sí la verdad fue no hubo una razón especial cuando llegaba al fin de la secundaria me puse un poco a investigar todas las ofertas de opciones de estudio que había en el país por lo visto te gustaban mucho las matemáticas y la física como toda gente que dice que quiere estudiar ingeniería sí pero qué sé cuando encontré que estaba en el instituto vi que tenía renombre prestigio vi las carreras que se dictaban en ese lugar y bueno en un punto entre las diferentes carreras que tienen dije bueno me gustaría estudiar ingeniería nuclear la verdad que tengo que hacer un proceso previo pero bueno en algún punto de mi vida quisiera hacer la prueba y bueno seguí con esa idea generalmente más allá que pasó el tiempo y bueno cuando llegó el momento oportuno lo pude hacer por suerte salió todo bien ¿cuál es el campo laboral de la ingeniería nuclear? o sea un ingeniero hoy vos con el título ya recibido ¿a qué te podés ¿cuál es el campo de trabajo que tiene la ingeniería nuclear? la orientación que da ahí el instituto es más hacia diseño de diseño de centrales y de reactores nucleares sí y sobre todo desarrollo de tecnología orientada a implementarse en cualquier ámbito ya sea de generación eléctrica a partir de energía nuclear o cualquier otra aplicación nuclear que requiera los conocimientos de seguridad nuclear de protección radiológica de diseño de instalaciones también tenemos lo que se prioriza ahí en el instituto básicamente es que vos puedas desenvolverte de múltiples áreas que tengas una facilidad y versatilidad para poder ser capaz de hacer un poco de todo claro pero bueno sí la orientación fuerte que se da allá es diseño y desarrollo de centrales y reactores en este caso junto con vos se recibieron varios chicos que según tengo entendido eran un grupo muy heterogéneo de distintas provincias de todas partes de la Argentina incluso un chico de Cuba puede ser sí tiene esa particularidad el instituto que siempre reúne a gente muy distinta de distintos lugares del país y de América del Sur y de Latinoamérica porque trata de brindar las oportunidades a todos en mi caso yo me recibí con gente que era de Buenos Aires de Tucumán de Comodoro Rivadavia estaba yo de Formosa el chico cubano que ahora están están ingresando bastantes cubanos al instituto tienen un buen nivel pero siempre tenés la oportunidad también aparte de formarte como buen profesional y teniendo la oportunidad de conocer a un montón de profesionales sumamente reconocidos tenés la oportunidad de conocer a gente que todos tienen sus historias vienen de distintas partes y cada uno con su personalidad y tratás de llevar la situación de estar adentro y de conocer a un montón de gente nueva lo mejor posible ¿ustedes vivían en un mismo lugar en un mismo lugar dentro del Instituto Balseiro? sí brindan las opciones de alojarte dentro de lo que es ahora el predio del centro atómico de Bariloche hay unos lo que nosotros llamamos pabellones que bueno son conjuntos de habitaciones para dos personas donde ahí vos vas entras compartís habitación con alguien más que se vuelve tu compañero de cuatrimestre exactamente lo tenés que bancar y te tiene que bancar durante los cuatro meses esos si es que después si te llevas bien bueno capaz que después arreglas seguir conviviendo con él claro o si no bueno se van rotando los compañeros para favorecer un poco también que vos trates de convivir con todos el instituto te brinda la opción de quedarte adentro con un costo mucho más reducido obviamente también tenés la posibilidad de buscarte una alquilera afuera un departamento o las cabañas que son muy populares en Bariloche en total la formación fueron cinco años sí son un año y medio o dos en una universidad previa para juntar los requisitos que te piden y bueno una vez que entrás al instituto si te va bien en tres años terminás la carrera y bueno en el peor de los casos si no te va tan bien lo terminás en cuatro pero la idea la idea del instituto es brindarte la capacidad esa de constancia para que vos termines la carrera lo más rápido posible y puedas salir e introducirte al mundo laboral totalmente Leonardo no puedo dejar de preguntarte acerca de un tema clave que tiene que ver con Formosa que tiene que ver con la energía nuclear vos justamente sabés mejor que nadie de este tema de alguna manera un tema sensible para la sociedad teniendo en cuenta la instalación de la planta de uranio de Oxitec que ya está muy próxima a ser inaugurada este reactor nuclear del cual el CAREM que pretende también instalarse aquí en la provincia bueno ¿cuál es la visión que tienen ustedes como estudiantes como hoy por hoy graduados de esta carrera respecto de de este tema? Nosotros creemos que el desarrollo de lo que son centrales nucleares para la generación de energía es importante para la Argentina porque en este punto en que la matriz energética que tiene la generación de energía nuclear no llega digamos al 20% de la matriz energética es importante impulsar el desarrollo en ese sentido a nosotros a mí personalmente también el desarrollo del CAREM y más con su instalación en Formosa a mí me parece muy favorable para la provincia y para la nación en lo que respecta a otras instalaciones como bueno la planta de Iocitex es una planta química necesita un lugar para aplazarse no tiene no tiene mayores inconvenientes en su funcionamiento igual que bueno que el reactor yo sé que hay mucho mucha controversia en que se instale en por qué se instala acá este cómo van a asegurar que que funcione correctamente no es cierto durante pero bueno esas son cosas para las que justamente nos forman a nosotros y tratan a nosotros de instruirnos para que pasemos un poco la información y tratemos de capacitar a todo a todo aquel que quiera formar parte del proyecto para que sepa un poco cuáles son a los que van a encargarse de operarla que sepan un poco cuáles son los procedimientos y las normas básicas que tienen que respetar y bueno desde la parte del diseño hacer todo el diseño posible para que la instalación sea lo más segura posible y que se traten de que el reactor mismo actúe de tal manera que contrarreste cualquier posible evento que lo saque de una función de operación normal esto es muy técnico no sé si no, no, no está bien se superentendió de todas maneras así que es una opinión generalizada que me imagino que lo han tratado también las noticias han hecho seguramente que vos hayas llevado a la misma aula este tema no si, si, si siempre bueno tuvimos durante la carrera tuvimos la oportunidad de charlar con gente que se se especializa en lo que es la parte de seguridad nuclear y protección radiológica que son un poco las áreas más controvertidas o que se encargan un poco de tratar estos temas más de interés un poco más público claro que bueno ahí los profesores siempre nos trataron de transmitir las herramientas para que nosotros podamos de la manera más simple explicar a las personas que todo lo que implica el desarrollo y la instalación y la operación del rector implica un riesgo muy bajo para la población y pueden vivir tranquilamente con el rector operando en la provincia o cerca de ellos ok y que los miedos respecto de los residuos de ese rector también creo que han sido despejados que la propia que el propio rector o la propia planta también tiene sus mecanismos para que no contamine el medio ambiente así que no si siempre la mayor el mayor miedo por ahí es si un poco pasa ¿se ocurre alguna explosión o algo así? explosiones no puede o sea por el diseño es un evento pero por el diseño es muy la probabilidad de que ocurra es muy reducido el riesgo que implica también es muy sumamente bajo el otro tema es lo que se hace con el tratamiento de residuos y bueno el tema del agua que siempre a la gente le preocupa mucho y bueno para eso habría que explicar el rector tiene varios circuitos tiene tres circuitos que el tercero es el que intercambia agua con el río con la fuente fría y ese circuito nunca está en contacto con directamente con el núcleo que es el que el que contiene el material nuclear pero eso por un lado creo que sí cuesta cuesta tratar de transmitir todo eso a la gente y tratar de explicarle de una manera simple que los riesgos son bajos pero bueno si no habría que hacer la carrera y tratar de entrar y de entender todo lo que hablan ahí exactamente le recomendarían la carrera a los que nos están viendo es una linda experiencia no sé es es difícil me imagino debe ser muy intensa no es intensa tenés ahí digamos te forma te forma un poco el carácter y porque te ves te ves metido en una situación que la verdad capaz que le pasa a cualquier estudiante universitario el tema de tener que estar ahí frente a un examen final ponerte nervioso no saber qué hacer pero bueno ahí tenés el plus de que tampoco depende de cómo te va sabés si podés tener un mes de vacaciones o menos o si podés seguir el cuatrimestre que viene o no o también tenés que manejar la posibilidad de que hay muchos estudiantes yo sé que por ahí se preparan se preparan y se preparan para un examen y bueno a los últimos días tienen tienen ese miedo no es cierto intrínseco en cada uno que les dice no la verdad que lo dejo para otra oportunidad y eso esa opción no la podés tener en el instituto siempre es a todo o nada y bueno siempre tener aparte de de tener que desarrollar la convivencia con muchas personas tenés que estar viéndolo prácticamente las 24 horas del día estando lejos de la familia también si a algunos les afecta el desarraigo dejan de ver a su grupo a sus amigos novias parientes etcétera y bueno todo eso lo tienen que aprender a manejar por suerte siempre estamos está ahí el grupo que estamos todos metidos en la misma y bueno alguno se pelea con la novia y enseguida lo tiene al otro que está ahí al lado y en 10 minutos la puede hacer que cambie de humor que mejore un poco para no sentirse tan mal pero bueno todos hombres los egresados ni una mujer no habían dos mujeres habían dos mujeres egresados de ingenierías mecánicas las dos pero si generalmente no está pasando o sea entran entran mujeres para ingeniería nuclear pero bueno una vez que entras ahí tenés los primeros 6 meses para interiorizarte un poquito más en de qué se trata cada carrera y tenés la opción de cambiarte si es que por ahí yo me anoto no sé me anoté para la licenciatura en física y me di cuenta que en 6 meses no es cierto con lo que pude averiguar entre lo que pude averiguar y el ritmo de estudio me di cuenta que por ahí no tiene los temas que yo pensaba que iban a tener y bueno decido cambiarme de carrera eso pasa también hay mucha gente que por ahí se mete se llenan los cupos y bueno después se van cambiando ahí entre el primer cuatrimestre hay un par de cambios de carrera pero sí lamentablemente en mi camada no hubo mujeres ingenieras nucleares egresadas creo que ahora quedó quedó una chica para la camada siguiente que está ahí estudiando y no sé si habrá más ahora en las nuevas los nuevos ingresantes que tienen que empezar ahora en agosto creo que hay otras dos o tres chicas metidas para ingeniería nuclear esperemos que sigan Leonardo una última pregunta y sé que es muy muy rápido para preguntarte esto que recién te recibiste que tenés que disfrutar pero preguntarte si pensás volver a Formosa algún día pensás seguir capacitándote cuáles son los planes sé que es muy reciente que tenés que descansar un poquito pero no no por ahora mi plan es seguir seguir capacitándome tengo que estar cerca de Bariloche para hacer eso voy a seguir un poco instruyendo y tratar de haciendo un poco más de prácticas para el desarrollo del CAREN que en eso más o menos se basó mi proyecto de fin de materia de fin de carrera no sé de acá a dos años veré cuáles son mis opciones capaz que en algún momento vuelva seguramente pero bueno no sé si será en un futuro muy próximo por ahora volveré a Bariloche cuando me den el ok para volver seguiré capacitándome allá un poquito haré la maestría en ingeniería y trabajaré un poco más seguiré la línea de trabajo de lo que fue mi proyecto final y después con toda la experiencia en algún momento quizás capaz capaz volvés acá con la familia bueno Leonardo muchísimas gracias por haber venido a Conexión 11 por contarnos tu historia que realmente nos emociona a todos los formoseños porque realmente es un gran valor creo que muchos formoseños están haciendo historia por qué no decirlo realmente es muy bueno lo que está pasando y te felicitamos por el título y al papá también a la mamá también que están aquí en el estudio porque también ellos han sido seguramente parte importante que estuvieron ahí bancando también siempre nos bancan los papás hasta que uno puede volar solo así que gracias por haber venido y por contar tu historia a Canal 11 gracias gracias por seguirme y bueno esperemos en algún momento volver gracias Leonardo bueno vamos a ir a un pequeñísimo corte vamos a escuchar un poquitito de música y en el próximo bloque hablamos con el director de Cultura Municipal el licenciado Javier Ramírez acerca del fin de semana no se pierdan